¿Quién ofrece la mejor experiencia 3G? AT&T o Verizon. Comparemos. La red 3G más rápida del país. AT&T. ¿Te permite hablar y navegar por internet a la vez? AT&T. Los smartphones más populares. AT&T. Con acceso a más de 100.000 aplicaciones. AT&T. Nombre que empieza con la letra V. Por lo menos tienen una. Cámbiate a AT&T. Una mejor experiencia 3G.